Creo que esto es tuyo. Gracias. ¿Quiénes sois? No te lo puedo decir. ¿Por qué me habéis traído aquí? Son órdenes superiores. ¿Superiores? ¿Qué superiores? Ya sabes lo que tienes que hacer. Procede. ¡No! ¿Sí? ¿Deceptivo Gamma? ¿Sí? Sí, ya estoy informado sobre el grupo más clave. ¿Cómo que son más poderosos de lo que creíamos? ¿Qué? Perfecto. Perfecto. ¿Me vas a reunir en su piso? Perfecto. Primero debería buscar algo de información sobre ellos. ¿Y ahora qué vais a hacer conmigo? ¡No! hijo de puta con qué quiere jugar Vamos a jugar. ¿Quién eres tú?